Dios te salve María, reina del baratillo, que eres la limpia aurora, que amanece en tu cío, la bendita certeza que Dios está aquí mismo, cumpliendo la promesa que hace nuestro camino. Aquí estamos contigo, implorando tu cielo, y soñando alcanzarlo, más allá de los tiempos. En un miércoles santo, de atardecer eterno, cuando tú no me llores, ni yo sea tu pañuelo. Te llama caridad, gracia morena, tu fuente mediadora de amor nos llena, piedad que en tu regazo da acogida, a esa misericordia de muerte herida. Para lavar tu pena tengo el pañuelo, de una oración de calza que siembra el suelo, perfil de madre mía inmaculada, que derroche a Sevilla por tu mirada. Te llama caridad, gracia morena, tu fuente mediadora de amor nos llena, piedad que en tu regazo da acogida, a esa misericordia de muerte herida. Para lavar tu regazo da acogida, para lavar tu pena tengo el pañuelo, de una oración de calza que siembra el suelo, perfil de madre mía inmaculada, que derroche a Sevilla por tu mirada. Su romana Su romana Gracias por ver el video.